Ok, ok, ok Esto es Urban Beat Chaco Hernández Purple Lights, baby Purple Lights, baby Ha, ha Big Hater Big Hater Big Hater Big Hater Big Hater Big Hater Yo, yo soy un B 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 Si, copias, putas, copias En vídeo, anime, odian Buscan fama, buscan pasta Inventan dos historias Lo mio, verdadero, como las putas Y el yeño, yo lo muevo y eso No, no, yo me juego en cuello Lo mío es serio, es tan serio que no hablo risa Lo mío es jugo puta, lo tuyo es pura tinta Quizás, quizás, si no le sacas jugo Yo le saco poca puta y ellas te vengan Humilladas en el club, chupándome la en baños Lo mío es diferente, son ya más de diez años Lo mío es otro rollo, lo mío es otra ruta Eres fake como fama y como los de U Va, va, ya, que no saben de nada, pero quieren editar Va, va, de que me vais a hablar, si valencian yo se enseñe a rapear Ay, se la cañen como V.I.G., con mi joven sin el V.I.P., con la lumi, yo fumando weed, se la entende, sube el lumi, va a ti Soy, 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 soy Soy, 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 soy Tú no eres Hassla, Hassla, tú no eres Gangsta, Gangsta Tú eres un mochilero aunque te hayas cortado las rastas Yo haciendo real music, jodiendo a sus musics Con Jacobo todos puestos he escuchado a mi music Hablan de droga, de lana, luego no tienen nada de nada Ni putas, ni pipa, ni buga, ni coca Pero tú te piden con la copa Te piden tabaco, te piden droga, dejaron el hardcore por no estar de moda Las tilobas, creen que innovan y solo viven de lo que roban No, yo no vendo peris No, yo no tengo pipa en Kelly Yo, soy la más real de España Porque yo no cuento pelis Yo solo sé de Paris Yo no entiendo de estrellas Yo solo sé de Jadis Con navajas y botellas Yo soy otra liga No vengas de gila Dicen ser el cambio y su mierda apestamos chila Comunistas de chalet, comunistas de pastel Dios mandaba a Cuba, todos a chuparse la fidel Hated, big fakers Hated, big fakers Hated, big fakers Hated, big fakers Yo, yo soy un king Yo, yo soy un PC Hated, big fakers Big fakers Hated, 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 big fakers Gracias.